Cuando veo un paisaje abierto, no veo más que la eternidad. Seré el único que ve eso. Debe haber una razón de nuestra existencia. La vida es un paisaje abierto, no veo más que la vida. La vida es un paisaje abierto, no veo más que la vida. La vida es un paisaje abierto.